Muy buenos días muchachos, vamos a plantear su proyecto final para esta asignatura el cual consiste en lo siguiente en una empresa automotriz se realiza el proceso de templado del acero para una pieza ellos quieren un sistema visual que indique la temperatura del horno quieren que cuando la temperatura es entre 0 a 50 grados prendan una lámpara de 50 a 100 grados prendan dos lámparas y de 100 a 150 prendan tres lámparas obviamente sé que no son las temperaturas para templar acero es nada más un ejemplo entonces se fijan, básicamente vamos a tener tres lamparitas si está una prenda quiere decir que va de 0 a 50 grados si están dos prendas de 50 a 100 grados y si van de 100 a 150 a las 3 entonces nos pedirían diseñar un circuito analógico que realice esta función ok habiendo dicho eso, pues bueno, vamos a empezar con un acondicionamiento el sensor típico de temperatura es uno que se llama LM35 ya está en grados celsius mide en grados celsius mide de 0 a 150 grados y la salida es de 0 a 1.5 volts es decir, cada grado celsius significa 10 milivolts ok, pues lo primero es acondicionar esta señal para los valores que uno desearía son señales muy pequeñitas que serían difíciles de visualizar o difíciles de controlar o difíciles de jugar con ellas entonces el primer caso es amplificarlas yo quiero mejor un voltaje más alto entonces quiero que vaya por ejemplo que 0 grados celsius signifiquen 0 volts y que 150 grados celsius signifiquen 15 volts 0 grados celsius 0 volts 150 grados celsius 15 volts entonces pues hay que condicionar ¿con qué? pues con amplificadores operacionales esta básicamente sería la gráfica esta que está aquí donde yo tengo el voltaje de salida versus el voltaje de entrada tengo que para un voltaje de entrada de 0 a 1.5 yo quiero una salida de 0 a 15 volts si se fijan pues es una línea recta por lo tanto lo podemos resolver con la ecuación de la recta la ecuación de la recta perdón que básicamente nos dice que la salida de y es igual a m por x m es la pendiente más b m es la ordenada al eje de las abscisas si no mal recuerdo o básicamente donde cruza esa recta con el eje y para este ejemplo pues esa b vale 0 entonces sacamos la pendiente pues la pendiente es y2 menos y1 y2 vale 15 y1 vale 0 sobre x2 menos x1 x2 vale 1.5 x1 vale 0 por lo tanto nos queda 15 entre 1.5 y nos da una pendiente de 10 es decir la ecuación de la recta es y es igual a 10 por x o lo que es lo mismo el voltaje de entrada que me dé el sensor por 10 y eso me va a dar el voltaje de salida entonces pues yo propongo un un amplificador inversor con una ganancia de 10 esta es una resistencia de 1 kilo ¿sale? por 10 por unos 10 kilo ohms en la de retroalimentación ¿no? la función de esto pues nos da menos rf entre r1 que es igual a menos 10 entre 1 que es igual a 10 ¿no? el problema es que es negativo por lo tanto ocuparíamos otro amplificador inversor con ganancia unitaria para que se hiciera positivo ¿no? esto es menos 10 si los meto a este amplificador pues va a salir lo mismo perdón el voltaje que salga de este amplificador si lo meto a este amplificador con ganancia 1 va a salir lo mismo pero con signo contrario ¿sale? eso es lo que se está buscando en este ejercicio entonces esta parte de aquí sería el acondicionamiento ¿sale? después pues tengo que hacer algo ¿no? ya dijimos el texto nos dice que de 0 a 150 a 50 grados pues yo quiero que prenda una lámpara de 50 a 100 grados creo que prenda otra lámpara y de 100 a 150 creo que quiero que prenda otra lámpara por lo tanto 0 a 150 a 50 grados perdón significa 0 a 5 volts estarán de acuerdo ¿no? con el acondicionamiento que ya hicimos de 50 a 100 grados queda de 5 a 10 volts y de 100 a 150 grados queda de 10 a 15 volts estos de aquí pues son mis rangos ¿no? si yo tengo un voltaje mayor que 0 hasta 5 yo quiero que nada más esté prendiendo una lámpara si yo tengo un voltaje que esté mayor que 5 yo quiero que prenda otra lámpara 2 y si tengo un voltaje mayor que 10 pues quiero que prenda una lámpara 3 todas van a ir prendiendo ¿cómo se dice? no es que prenda esta sola ¿no? sino que va a ir prendiendo la lámpara 1 luego subo de temperatura hay 2 lámparas prendidas subo de temperatura y hay 3 lámparas prendidas ¿no? entonces si yo veo las 3 lámparas prendidas quiere decir que estoy por encima de los 100 grados ¿no? si yo veo 2 lámparas prendidas quiere decir que estoy entre 50 a 100 grados y si nada más veo una lámpara prendida nada más voy de 0 a 50 grados ¿no? y por lo tanto la salida de ese amplificador de mi acondicionamiento tiene que compararse con con estos niveles fijos ¿no? 0, 5 y 10 entonces hay que obtener primeros 3 voltajes fijos 0, 5 y 10 volts ¿sale? y recordemos que los amplificadores operacionales se un voltaje típico para polarizarlos o de alimentación son 15 bueno más menos 15 volts ¿sale? entonces pues una buena forma es aprovechar esta fuente de voltaje que ya tenemos en vez de poner 3 fuentes de voltajes y cada una por ejemplo a 0, a 5 y a 10 volts pues con esta de 15 volts yo puedo hacer lo que se le conoce como un divisor de voltaje ¿si lo ven? este es un divisor de voltaje y si yo pongo las 3 resistencias iguales pues se divide este voltaje entre 3 en cada una de las resistencias ¿no? o una tercera parte de ese voltaje en cada una de las resistencias por ejemplo conectando la tierra directamente tengo 0 volts si lo conecto después de la primera resistencia voy a tener 5 es decir una tercera parte de 15 volts siempre y cuando las resistencias sean iguales ¿eh? cuando yo lo conecto en la segunda resistencia pues voy a tener 10 volts dos terceras partes del voltaje de entrada y obviamente si lo conecto acá pues voy a tener 15 ¿no? el 15 ahorita no nos interesa nada más nos interesan estos 3 valores entonces vean que de una fuente de 15 volts yo saqué 3 voltajes diferentes ¿no? entonces esos voltajes que yo tengo aquí son con los que yo voy a comparar a mi señal de temperatura la señal de temperatura va a estar fluctuando entre 0 a 15 volts este elemento no recuerdo si lo vimos creo que no creo que al final de cuentas se me pasó se le conoce como el comparador es una aplicación específica de los amplificadores operacionales y funciona un poquito diferente a un amplificador operacional de hecho estamos acostumbrados a ver al amplificador operacional como el 741 ese funciona como amplificador operacional siempre y hacer un comparador con amplificadores operacionales no es tan fácil como uno cree bueno si es fácil pues pero ya la gente como vio tanta la utilidad de los de los comparadores creó ya comparadores embebidos por ejemplo la gama de los 119 219 319 419 así hasta llegar a muchos pero casi siempre es un comparador ya es un circuito integrado especial ya funciona así y básicamente que es lo que hace un comparador pues como su nombre lo indica compara las dos entradas la entrada no inversora con la entrada inversora si el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada perdón al revés si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada inversora el voltaje salida de este transistor aquí de este amplificador operacional este que va a salir va a ser el voltaje de alimentación y si en cambio el voltaje de la entrada no inversora que sería V2 es mayor que V1 pues el voltaje que sale es el menos el voltaje de alimentación entonces es muy sencillo entender el comparador esto es lo que hace V1 mayor que V2 entonces la salida es VCC V1 menor que V2 entonces la salida es menos VCC ok entonces fíjense este circuitito va a ser bien sencillo yo voy a comparar la salida del acondicionamiento así le puse SA salida de acondicionamiento con esos tres valores que ya sacamos de este circuito ah perdón sería SA es mayor que 10 volts entonces se prende la lámpara 3 SA es mayor que 5 volts entonces se prende la lámpara 2 o si SA es mayor que 0 volts entonces se prende la lámpara S1 si estamos de acuerdo bueno aquí los puse como S porque realmente son salidas si SA es mayor que 10 volts se prende la salida 3 si SA es mayor que 5 volts se prende la salida 2 y si SA es mayor que 0 volts se prende la salida 1 y algunos se darán cuenta que pues este no tendría sentido Nomás lo estoy haciendo como ejemplo No tiene mucho sentido usar Utilizar esta lámpara Porque básicamente va a estar prendida todo el tiempo Porque el sensor nada más mide desde 0 Por árbol Temperaturas arriba de 0 Bueno si mide negativas Pero supongamos que nada más mide positivas Entonces estaríamos diciendo que nada más Este foquito La lámpara que está controlada por S1 Pues siempre va a estar prendida Nada más por el ejemplo Obviamente aquí si lo realizamos Con los tres comparadores Obviamente estos comparadores No van a tener la energía para prender una lámpara De veras Estamos hablando de que estaríamos en un ambiente industrial Entonces ocuparíamos Un foco por lo menos Un foco de cierta incandescencia Para que la gente lo viera Entonces típicamente Se hace una etapa de potencia Esa etapa de potencia Que es muy típica Consiste de un transistor Y algo que se le conoce Un relevador O los españoles lo conocen como Relé Si ustedes buscan información También van a encontrar mucho como relé Básicamente lo que hacemos Es de la salida Cualquier salida que yo tengo La voy a conectar a este circuito Si ustedes se acuerdan Este circuito Básicamente Es al transistor Funcionando como interruptor Entonces Como interruptor Es decir Se va a poner en corto Se va a poner O se va a saturar O se va a poner en corto En las regiones de corto y saturación Entonces si por ejemplo Esta salida vale un 1 Este circuito El transistor se va a poner en Se cierra Con ese voltaje positivo Y entonces Hacemos Que la corriente Fluya a través de la Bobina del relevador Ahorita les voy a explicar Para que funciona Esa bobina del relevador Y entonces Se activa el relevador En caso contrario Si el voltaje es negativo En esta patita Este circuito Se abre Y no deja pasar la corriente Y por lo tanto El relevador No se va a activar Un relevador Que es Pues es primero Antes que nada Es un elemento Electromecánico Es un interruptor Que básicamente Se maneja Es un interruptor Mecánico Como el que prende Las luces O prende Los faros De su coche O lo que ustedes quieran Pero Que se controla De forma Electrónica O eléctrica Para ser más preciso Consta de dos partes Principales Una que se le conoce Como la bobina Y la otra Se le conoce Como la salida Esta bobina Básicamente Es un imán Un electroimán Que cuando Yo lo activo Lo energizo Hago que las plaquitas Que estén aquí En la salida La salida puede ser Comúnmente abierta O comúnmente cerrado Comúnmente cerrado En comúnmente abierta Quiere decir Que si no está energizado Este circuito Está abierto Comúnmente cerrado Quiere decir Quiere decir que Si no está energizado La bobina Este circuito Está normalmente Cerrado ¿No? Entonces Cuando yo Dejo pasar la energía Por este transistor A la bobina En ese momento Como voy a conectarlo Con un relevador Normalmente abierto También se le conoce O comúnmente abierto Cuando la energía Fluya por la bobina Este circuito Se va a cerrar Permitiendo Permitiendo Que el voltaje Que tengo aquí Que típicamente Es un voltaje De CA Y en México Sabemos que es De 120 volts RMS Alimenta la carga Que en este caso Va a ser Un foco Caso contrario Si yo no energizo La bobina En ese momento Este circuito Está abierto Y por lo tanto No se da energía A la carga Estamos prendiendo Y apagando Esa carga En función Si ustedes se fijan En este circuito De la temperatura Que estoy sensando Entonces Más o menos Este sería El proyecto final Que ustedes están Que van a realizar Y pues bueno Obviamente Ya lo tengo simulado Obviamente Vamos a realizar Simulación Porque estamos En la pandemia Este sería El que El que haríamos Normalmente En físico ¿No? Entonces Pues vamos a ver La simulación Para que ustedes La puedan realizar Y ya de ahí Nada más Obviamente Mucho más explicado De lo que yo hice Sepan Que es lo que hace Cada etapa ¿No? De hecho Van a descubrir Que hay etapas Que me brinqué En especial Las de Las etapas De 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 acoplamiento De impedancias ¿Vale? Entonces Vean La primera etapa Es esto Yo estoy simulando Al sensor De temperatura Todos nuevos sensores Entonces no quise Poner el sensor Como tal Para no confundirlos Como una fuente De voltaje Obviamente Como estamos hablando De un sensor Lo mejor Es acoplar Su impedancia ¿Con qué? Pues con un seguidor De voltaje El seguidor de voltaje Recuerden que no tiene Ganancia de voltaje Lo que entra Es lo que sale Solamente acopla Las impedancias Después tengo El El circuito Que me da Esa ganancia De 10 Que ya expliqué Espero en el Powerpoint De 10 Que sería este Que es un amplificador Inversor Y después Tengo este otro Que lo único Que hace Es cambiarle El signo Entonces aquí Yo espero Que el signo Sea positivo Voy a simular Esta parte Si yo tengo 1.1 volt En el sensor Pues yo me estoy Imaginando Que aquí Tienen que salir 11 volts Entonces vamos A correrlo Vamos a poner Un indicador Y pues si A la salida Tengo 11 volts De acuerdo Obviamente También de este Otro lado Pues tengo Todo lo que es La alimentación De los circuitos Del 741 Pues creo que No hay ninguna duda Se saca Desde aquí Place analog O pump Y simplemente Escriben O bueno Está muy rápido El 741 Ahí O sea Se vio muy rápido Donde estaba El 741 Ahora si Nótense Que le puse Un on page Connector Que se sale De place Connectors On page Connector Y ya está Más o menos Explicado Ese Lo que hace Es Para no mandar Un cable Así Por todo Lado Que atraviese Los circuitos Pues mejor Le pones Este conector ¿No? Y quiere decir Que este punto Está conectado Por ejemplo A este punto Ok Si ustedes se fijan Ahora Hay que comparar Ese valor De voltaje De que me da Mi sensor Allá acondicionado B01 Que sería lo mismo Que en el Powerpoint Sería el SA La salida acondicionada Con Tres niveles De voltaje Uno de ellos Es obviamente Tierra El otro es 5 volts Y el otro es 10 volts Vean que los alimenté Con la misma fuente De voltaje Esto es simulación Y pues Pareciera que no Está consumiendo Potencia ¿No? La fuente de voltaje Puede con cualquier Potencia En una aplicación Ya real Tendríamos que checar Si la fuente de voltaje Puede alimentar A todo lo que está aquí ¿No? Entonces Si yo corro Esta simulación De nuevo Y pongo mi Mi sonda de voltaje Voy a ver que aquí Me marca 10 Aquí me debe Marcar 5 Y por supuesto Pues que en tierra Me tiene que marcar 0 Voy a parar La simulación Aquí notarán De nuevo Que puse Dos Circuitos Seguidores de voltaje ¿Para qué? Para acoplar Las impedancias Si yo los llegara A conectar Esto directamente Aquí Quizás No lo estoy asegurando Quizás No marcaría 10 volts Sino a lo mejor 9.5 O 9.2 Y ya no sería El mismo funcionamiento Con este seguidor Yo me aseguro Que lo que va a llegar A la siguiente etapa Sean 10 volts Lo mismo aquí Con 5 volts Alguno preguntará Profe ¿Por qué no le puso El de 0 volts? Pues el de 0 volts No importa Porque es tierra Ese si no va a cambiar Ese no tiene problemas De impedancia Porque es cero Es tierra Entonces vean Esta parte Si es algo nuevo Porque no recuerdo Si vimos los comparadores Si no los vimos Disculpenme Aquí está Este es un comparador Ya no se saca Del mismo lugar De De los amplificadores Operacionales Sino que tiene Su propio lugar Que se llama comparador Yo en este caso Seleccioné El comparador LM139 Que cuando ustedes Lo pongan Les va a costar Un poquito de trabajo Entender Que es lo que están haciendo Pero vean Esto es un comparador Cuat Cuat quiere decir Que son cuatro En el mismo encapsulado Si ustedes vean El circuito integrado Lo puedo poner Ahorita rápido LM139 Esto es lo que Quiere decir Que es cuatro Tiene cuatro comparadores Incluidos En un solo Circuito integrado Entonces Eso lo sabe Multisim Por lo tanto Cuando tú pongas Este circuito El que quieras El AJ El que ustedes quieran Les va a decir Ah pues es un nuevo elemento ¿Cómo se llama? El A El B O el C O el D Ah pues vamos a poner Que es el A Perfecto Perfecto Entonces ve Que DSU10 Ya te está pidiendo Los cuatro comparadores El A El B El C O el D ¿Vale? Van a notar Que va a marcar Que es el mismo Componente No se lo chequen No se lo chequen Déjenme Lo muevo un poquito No lo quiero conectar Espérame Nada más déjenme De aquí Déjenme Le hago zoom Se me fue ahorita Donde se pone el zoom Acá está Porque no quiero ese cable ¿No? Nótese Que es el mismo Componente Es el componente U10 ¿Si lo ven? Pero este te dice Es el comparador A Y este es el comparador B Por eso puede llegar Hasta el D Porque son cuatro Entonces Si ustedes pusieran Vamos a hacer otra vez Voy a volver a copiar este ¿No? O hago un zoom Lo voy a pegar acá ¿No? Si ustedes Ahora déjenme Lo vuelvo a acercar Porque ya no vi Que pasó Si ustedes se fijan Le puso U11 Quiere decir Que ya no es Ya no es un Componente De este Mismo de acá Aunque tenía cuatro ¿Sale? Porque copié y pegué Este me lo puso En otro componente Entonces Es importante Que vayan viendo eso Por si algún día Tienen que ser un esquemático ¿No? Si ustedes ponen esto Va a parecer que son cuatro Son cuatro de estos ¿No? Cuatro circuitos completos Y en cambio Si tú le pones El U10A Estás hablando de este El U10B Estás hablando de este El U10C Estás hablando de este El U10D Estás hablando de este Comparador Si estamos de acuerdo Espero que se haya entendido Eso más o menos Aquí puse Si tengo dos De un comparador Pero puse ya Otro comparador Otro circuito Integrado Con este Al ser U11 ¿Estamos de acuerdo? Entonces Yo los voy a quitar Ahorita Nada más Quería que lo checara Yo puse uno Y puse los tres Comparadores De ahí mismo Y noten algo curioso Multisim Al momento que yo Le cableo El voltaje A1 Inmediatamente Me pones Ataches Es porque Como están En el mismo Componente No ocupa No ocupa Cada uno De estos Su alimentación Ya la tomó De este Él ya sabe Multisim Dice Son los cuatro En el mismo Componente Si yo estoy Alimentando uno Inmediatamente Sé que estoy Alimentando los demás Si estamos de acuerdo Entonces espero Que eso se haya Quedado más o menos Claro Ok Entonces Puse mis cuatro Mis tres Perdón Comparadores Si ustedes se fijan Uno va Comparándose con Tierra Este siempre va a ser V01 Siempre va a ser Mayor que Tierra Recuerden que V0 Es la salida Acondicionada Del sensor V01 Pues aquí Si no No sé Si vaya a ser Mayor o menor Eso si Dependerá Del circuito O más bien Dicho De la temperatura Y lo mismo Acá Nomás recuerden Que este son Diez volts Esta línea Está conectada A los diez volts Esta línea Está conectada A los cinco Y esta línea Está conectada A las A cero Ahora Van a decir ¿Y esto para qué? Esto para qué? ¿No? Esta resistencia Estos comparadores Se les conoce De colector abierto Es decir Si yo lo dibujase Voy a Quitar tantito esto Para explicarles eso Creo que es importante Si yo Lo voy a dibujar Acá arriba No pasa nada Si yo Viera la salida De ese transistor Perdón De ese Comparador Como tal Yo voy a ver Que tiene esto En la salida ¿No? Este es el Lo voy a tratar De hacer así Como un piquito Para que se vea Que es en el transistor ¿No? Y este de aquí Está a la salida Si yo conecto Un cable Le conecto Una resistencia Pues está conectada Al colector De ese circuito De ese comparador Eso Pues está mal ¿No? No va a poder Hacer así Tú ocupas Una fuente De voltaje Entonces Por eso Le ponemos Una resistencia Que está conectada A un voltaje Positivo En este caso Al mismo VCC De esta forma Cuando tú Le llegue un 1 Aquí O un voltaje O que digas Que V1 Es mayor que V2 Y se prende Este transistor Este transistor Se cierra Y deja pasar VCC Si se abre Pues aquí Llega 0 volts Si se abre Perdón Aquí le llegan Los 0 volts ¿Sale? Entonces Esto de aquí Es algo físico Que se tiene que poner En la gran mayoría De los comparadores No sé si en todos Porque no me sé Todos los comparadores Pero en la gran mayoría De los que yo he usado Se tiene que poner Esta resistencia Entonces Esto es a lo que se refiere Colector abierto Y Y bueno Pues obviamente Multisim Te exige que se la ponga Yo se la pongo De 10 kilómetros Y no pasa nada ¿No? Y después Porque puede ocasionar Problemas Vean que hay otra etapa Todavía de seguidores De voltaje Simplemente Para garantizar Que esta conexión Con esta resistencia No cause Algún problema Esta resistencia La puse De 100 ohms Realmente No calcule La zona De saturación Y corte Este transistor Es muy noble Y pues casi Casi Con cualquier resistencia Se puede ¿No? Si yo pongo Por ejemplo Voy a moverla A un kilo Y esta también A un K Y esta también A un K Yo casi estoy seguro Que va a seguir funcionando El circuito De manera correcta Este circuito Que sigue Pues es un transistor Normal Que es lo mismo Que dibujé Ya Este es un relevador Los relevadores ¿De dónde salen? La verdad es que No me acuerdo Ahorita De la base De datos Del relevador Pero simplemente Le tienen que ir A search Y poner Bueno por si no lo vieron Es search No sé si le dice Search o search No sé Y le ponen la función Que es relay En inglés Un relevador Es relay Entonces aquí están Y van a poder encontrar Un buen De De relevadores ¿No? Yo en este caso Utilicé Me acuerdo cuál fue El que utilicé Normally Open Relay Rated Creo que es este Déjenme lo checo Que fue el que puse Déjenme ver Si es cierto Es un Normally Open Relay Rated ¿No? Donde básicamente Nada más te pone Datos como La inductancia Del núcleo Yo les dejaría En un Miligenre La Coil Resistance Esa si la subí A 100 Si ustedes lo ponen De forma Directa Desde la La ¿Cómo se llama esta? Desde la pantalla Bueno desde aquí ¿No? Vamos Déjame lo hago mejor Search Relay Search Normally Open Pueden encontrar también Ahí Normally Close ¿No? NC Aquí por ejemplo Normally Close Normalmente cerrado Ok Y yo lo pongo Van a notar Que tiene Una resistencia De 1 Ohm No se lo chequen Aquí Entonces yo le doy Doble click Y le pongo Que sean 100 Ohms ¿No? Ahí está Bueno Ahí está 100 Ohms ¿No? Y ya Entonces aquí está Entonces vean Que cuando Estos comparadores Me mandan Que Este voltaje Fue mayor que este Se va a poner En 1 Entonces va a salir De aquí 15 volts Estos 15 volts Van a pasar Por el seguidor Van a ponerse Aquí Estos 15 volts Me van a activar Este transistor Cuando se active Este transistor Yo voy a energizar La bobina Esta bobina Se va a cerrar A este conector Y entonces Esta fuente De voltaje De 100 volts Va a alimentar Al foco Van a decir ¿Y por qué La puso De directa No de alterna? Hay un problema Con mi simulador Porque mi computadora Es un poquito lenta Que si la pongo De alterna Parpadea el foco Entonces yo le recomiendo Que nada más es como un ejemplo La pongan de directa Para que siempre esté energizado Porque como recuerden Que la alterna Va de Es una señal senoidal Como que parpadea el foco Entonces a mi lo particular Ese efecto No me gusta En lo más mínimo Y aquí si nada más Por facilidad De visualización Le puse a cada foco Su fuente Porque si nada más Maneja una fuente Se hacían muchas rayas Entonces Lo hice por facilidad ¿No? Obviamente le tenemos Que conectar su tierra Porque es una fuente De directa De corriente directa Entonces no sabría Desde donde a donde Mide los 100 volts ¿No? Cada uno con tierra Entonces vean Que ese es el circuito Obviamente también Por si se lo preguntan Y pues yo hice Mi pantalla más grande ¿No? Mi zona de trabajo Más bien dicho No la pantalla Sino la zona de trabajo La hice más grande Y van a decir A lo mejor Perdón Borré todo Nada más que voy a borrar Estas como puntas Que he puesto Puntas de prueba Y van a ver Que es un poquito más grande Esta zona de trabajo De la comúnmente Utilizada Este es el esquema De todo el circuito Para hacer eso Ustedes le dan Clic derecho En cualquier parte Que no tenga un componente Y se van a Properties Y donde dice Workspace Le ponen el tamaño Que ustedes quieran En las unidades Que ustedes gusten En pulgadas O en centímetros Eso lo que va a hacer Bueno Veanlo Le voy a poner 50 Le ponen Apply Y inmediatamente Vieron como creció ¿No? La zona de trabajo Entonces le pueden poner Ok No afecta nada Pero Si les permite Tener una Una zona de trabajo Más amplia ¿No? De hecho ya con esto Yo puedo hacer Seleccionar todo Y moverlo un poquito Más a la derecha Quizás un poquito Más abajo también Para que se vea mejor ¿No? Ahí va Está un poco lenta Ahí va Ahí va Ahí está Sale Y ahora sí Pues podemos simularlo Obviamente se quedó Con la simulación pasada Voy a ponerle 0 A este voltaje Que sería la temperatura Como si hubiera 0 grados Y pues en teoría Debería estar prendida Nada más la primer lámpara ¿No? Es lo que les digo Siempre va a estar prendida Esa primer lámpara Pues porque Me dice 0 ¿Es mayor que 0? Pues Pues a lo mejor Si ¿No? Un poquito Bueno No es que sea a lo mejor Sí Sino que aquí a lo mejor Hay un poquito de ruido No es un 0 exacto Si se fijan Dice 4.06 microvolts Bueno No se va a fijar No se va a ver muy bien ¿No? Pero bueno Ahí va Ahí voy para allá Para que se vea bien 406 microvolts Entonces Pues 406 microvolts Si es mayor que 0 ¿No? Entonces por eso Está prendida Esa lámpara ¿Sale? Entonces vean Que ya se prendió La primera Y eso es lo que les comenté En el video Bueno perdón En la parte de powerpoint ¿No? Pareciera que siempre Va a estar prendida Bueno Por ejemplo Ahora si yo lo subo a A 2 volts Bueno perdón A 2 volts No A .2 Indicando que hay 20 grados celsius Pues esos 20 grados celsius Nada más debe de prender La primer lámpara ¿Si lo ven? De hecho estos relevadores Se fijan aquí Se les pone el símbolo De que están cerrados No se lo alcancen a ver Esta línea Indica que se están cerrando ¿No? Estos de acá Están abiertos Entonces pues Si con 2 volts No debería de prender Con 20 grados Debe de prender Hasta que la temperatura Es mayor que 50 grados Entonces por ejemplo .6 Significa 60 grados Y debe de prender Entonces también La lámpara 2 Ahí está Prendida la lámpara 2 Sale Y por último Bueno voy a poner Una prueba A 90 A 90 grados Para que vean Que nada más Se sigue prendiendo Una lámpara Las dos lámparas Perdón 90 grados Deben estar prendidas Nada más Dos lámparas Y ahora si voy a hacer Un pequeño Una huida Hacia más arriba ¿No? Hacia por ejemplo 1.2 grados 1.2 volts Que serían El equivalente A 120 grados Si me entendieron Pues tienen que Prenderse Las tres lámparas ¿No? Y pues ahí están Las tres lámparas Prendidas Indicando que La temperatura Está mayor Que los 100 grados Y entonces Esto Esto sería todo Del proyecto Final Lo que tienen que hacer Pues básicamente Replicarlo Y en su reporte Explicarme Qué es lo que Hicieron O qué es lo que Se hizo Con En cada una De las etapas ¿No? Explicarme el funcionamiento Cada una de las etapas Qué utilizaron De la materia Por ejemplo Ahí están Transistores En corte Saturación Amplificadores Operacionales Y obviamente Los comparadores También ¿No? Y también Los relevadores Porque los relevadores Vienen en esta unidad Es una explicación Muy rápida La que yo les di Pero ustedes Espero que en la En la práctica También la Mejoren un poquito ¿No? Y esto sería todo Por este video Muchísimas gracias Espero que quede Quede claro Y si no Pues ya saben Que me pueden contactar Para cualquier duda Mejoren un poquito Aquí